Aplausos Verónica Vertical Tú habla Yo voy a arreglar aquí un Un problema que hay en España Tú habla Pues era tan complicado, ¿eh? Empieza Empieza de nuevo Habla ¿Quieres que habla yo? Empieza tú Al querido público que ha venido a verte Pues empiezo Le hace una frase de Neruda Decidí que mi actitud dentro de la sociedad Y ante la vida debía ser Humildemente partidaria Lo decidí viendo gloriosos Fracasos, solitarias victorias Derrotas deslumbrantes Comprendí, metido en el escenario De las luchas de América Que mi misión humana No era otra sino agregarme A la extensa fuerza del pueblo organizado Agregarme con sangre y alma Compasión y esperanza Porque sólo de esa henchida torrentera Pueden hacer los cambios necesarios A los escritores y a los pueblos Lo cierto es que no hay otro camino Para el escritor de nuestros anchos y crueles Países Si pretendemos que los millones de hombres Que aún no han aprendido a leernos Ni a leer Que todavía no saben escribir ni escribirnos Se establezcan en el terreno de la dignidad En el cual no es posible ser hombres integrales Heredamos la vida lacerada De los pueblos que arrastran Un castigo de siglos Creo que Neruda es de esos escritores Que hicieron de la escritura ejemplo Creo que es de esas personas Que pagaron también En momentos complicados Donde enfrentarte a dictadura Donde enfrentarte al poder Se pagaba con un costo muy alto Él tomó partido hasta mancharse Como diría otro poeta Estos días hemos visto Nos lo contaba Boaventura Que en este mundo de confusión Donde cuando teníamos las respuestas Nos han cambiado las preguntas En este mundo de transformación Donde las grandes certezas Que nos organizaban el mundo Ya no tienen el mismo valor Dios, el trabajo, las propias ideologías El Estado, la nación, todo Se ha vuelto como diría Sigmund Bauman líquido Y por tanto Ya como que nada es para siempre Entonces ya digo En estos momentos de incertidumbre Seguramente el arte Muy por encima de casi cualquier otro elemento Es capaz de prefigurar La sociedad que estamos buscando Es complicado Fijaos Encontrar en la ciencia política O en las ciencias sociales Libros que apunten hacia donde vamos Hay buenos diagnósticos Hay gente que intenta hacer el esfuerzo De establecer con claridad Donde estamos Pero después prefigurar Hacia donde vamos Uff Y por eso fijaos Se habla constantemente De la necesidad de experimentar De hacer ensayo y error De construir fijaos A través de la experiencia La posibilidad de construir Nuevos modelos Pero siempre con la boca pequeña Siempre Siempre Sabiendo que Que a donde miras ¿No? ¿Cuál es el modelo? Del pasado Del presente No hay modelos Y por tanto Esta necesidad de inventar A veces nos paraliza Y daos cuenta Que es lo que explica Que las fuerzas políticas De la derecha Puedan estar con un 30% Gobernando Uno de mis maestros Jesús Ibáñez Nos contaba una historia Que a mi siempre Me apasionó Dos historias La habéis escuchado alguna vez Una es la del monje Zen Que ha dedicado toda su vida A enseñar a su discípulo A diferenciar lo que es real Y lo que no es real Lo que existe Y lo que no existe Y llega el día De como la enseñanza definitiva Y le llama al salón De los pasos perdidos Y le pone una vara de almendro En la cabeza Y le dice Si me afirmas Que esta vara no existe Te daré con ella en la cabeza Si me dices Que esta vara existe Te daré con ella en la cabeza Y si guardas silencio Te daré con ella en la cabeza ¿No? Cuando nos contó la moraleja Yo pensaba que la solución Era que le quitaban la vara al maestro Y le decías ¿Y ahora qué? ¿Listo? Y Jesús Ibáñez Que era más listo que yo Decía no Decía que cuando algo es necesario E imposible Hay que buscar una nueva dimensión Si es necesario Que no nos den con el palo en la cabeza Pero es imposible Con las reglas marcadas Tienes que inventarte Una nueva dimensión La otra metáfora que nos contaba Para explicar la escuela de Frankfurt Que es un grupo de pensamiento Sobre todo en los años 20, 30 y 40 Que intentó mezclar el marxismo Con Max Weber Y también un poco de Freud Pero que eran Al mismo tiempo que extremadamente lúcidos Coder, caían en la parálisis ¿No? Era esa gente que sabía tanto Sabía tanto Que se quedaban como Funes el memorioso El cuento de Borges Y mirando como crecía una planta Y recordándolo Y nos contaba Para explicarnos la escuela de Frankfurt La historia de la rana O el sapo Varía según las historias Que tenía una tremenda envidia del cien pies Porque el cien pies Iba por la selva Moviéndose como un fredaster De la jungla Y con sus patitas Todo glamuroso ¿No? En cambio el pobre sapo Iba siempre arrastrando el trasero Que no es la forma más elegante De moverte por el mundo ¿No? El caso es que Un día para hacerle la vida imposible El sapo al cien pies Le preguntó Oye, cien pies Y tú cuando te pones en marcha ¿Cuál es la primera patita que avanzas? Y el cien pies Que no había visto las películas De Benito Zambrano Se quedó paralizado Sin poder representarse la respuesta Ignorando que bastaba poner una patita en marcha Para recuperar el movimiento El arte Estoy convencido De que nos alumbra Caminos Que las ciencias sociales No alumbran Y nos explican Por qué los fracasos Solamente tienen que servirnos Para fracasar mejor La siguiente vez Estoy absolutamente convencido De que Sabemos lo que no queremos Pero todavía no sabemos lo que queremos Porque es muy difícil Lo decía también un filósofo Que nos resulta cualquiera de nosotros Más fácil imaginar El fin del mundo Que el fin del capitalismo Es mucho más fácil Pensar que viene un meteorito Y lo manda todo al carajo ¿No? Que pensar ¿Cómo sería mañana Si no hubiera sistema capitalista? Nos es más fácil Fijaos Imaginar que vamos a Irnos a veranear a Marte Que cambiar nuestra dieta Por ejemplo Cuando la dieta La podíamos cambiar ¿No? Y evitar una parte De la responsabilidad Que tenemos cada uno de nosotros Con el cambio climático Vinculado a nuestra dieta Pero dices Uy, qué complicado se me hace En cambio Podemos imaginar que sí Que vamos a ir a Marte Y ese tipo de estupideces ¿No? Que nos distraen Lo último que quería deciros Entonces es que El arte nos da Una aproximación Y creo que esta película Nos sirve para verlo Nos sirve como espejo ¿No? De cómo ha sido la vida En otros momentos Y qué podemos utilizar Y qué tenemos que Qué tenemos que Que de alguna manera Desbordar ¿No? Y estoy convencido Os decía Que al mismo tiempo Que no sabemos Lo que queremos Perdón Al mismo tiempo sí Que sabemos Lo que no queremos ¿Qué hacemos con lo que queremos? Experimentar Y creo que hay un truco Creo que el truco Es que cada vez que alguien No quiera algo Y no lo quiera No solamente para sí Sino que no lo quiera De manera universal Ese no Se convierte En una tesela ¿Sabéis? En una parte pequeñita Del mosaico Que se pone en la pared Y la tesela No es todavía El dibujo Pero forma parte Del dibujo ¿No? Entonces Fijaos que También lo plantea Boa Necesitamos como Una gran intuición Para rescatar Todo aquello Que está escondido Voluntariamente Alguien que lo ha querido ocultar Para que no lo viéramos Y hacer lo que emerja ¿No? Yo creo que Recuperar la biografía De Neruda Y sus peleas Y sus contradicciones ¿No? También nos ayuda También nos ayuda Y al mismo tiempo Necesitamos algo Que nos ayude A alumbrar Lo que está emergiendo ¿No? Aunque sea chiquitito ¿No? Algo que de repente Puede no parecer relevante Pero que se convierte En algo En algo de mucha fuerza Yo no me canso De contar Los zapatistas No estamos en los lugares Donde tú eres El representante Del poder Sino que aquí estamos De igual a igual Lo contaba Pablo Iglesias El otro día Decía Pablito Perdón Pablo ¿No? Decía Pablito El otro día Que creo que es muy real ¿Por qué les molestamos Tanto en el Parlamento? ¿No? Y es verdad que no ha entrado El pueblo con nosotros En el Parlamento Ha entrado pueblo En otros momentos ¿No? Pero sí que es verdad Que ahora mismo Simplemente Al vestir de manera diferente Al tener una actitud diferente Estamos Para mucha gente Del PP Del PSOE Del PNV De Convergencia Estamos usurpando Algo que les pertenecía Ellos Creen ¿No? Que no estar allí Con corbatas Significa de alguna manera Mancillar algo Porque cuando estamos allí Con corbatas Y trajes Estamos vistiéndonos Como ellos Y por tanto Estamos asumiendo su lógica Y de repente Todo es de ellos Hasta los cuadros Que sabéis Que colgó Bono Dije Sí Lo sacó de Lo sacó de los sótanos Del Museo del Prado Para reinventar la historia De que venimos de los visigodos No hay ni un jodido cuadro De un rey árabe En cambio Hay un rey visigodo Que estuvo tres meses Luego otro que está En el cuadro de al lado Le clavó un puñal ¿No? Y está Está allí como un rey visigodo ¿No? Y Yo siempre He pensado que Que Bono Tiene implantes capilares visigóticos No seáis malvados No seáis malvados No seáis malvados Entonces Lo vamos a contar mañana Fijaos Toda esa construcción De que España viene De los visigodos Que es una construcción falsa Absolutamente Falsa ¿No? Que Que la construyó Canovas del Castillo Y la recuperó después Por supuesto La dictadura de Primo de Rivera La recuperó Franco La recuperó Aznar ¿No? Y es Bono El que saca los cuadros Que se pintaron en la etapa De Isabel II Y los lleva al Parlamento Y están allí ¿No? Colgar los cuadros de los visigodos Y tú vas a ver aquello Y dices Ah, venimos de los visigodos Está en el Parlamento Y dices, no me jodas ¿No? Entonces os decía que Fijaos Quebrar esa estética En el Parlamento La frase Digo El aspecto más claro De esto que os digo es Alberto El Rastas ¿No? Y estos mirando Y diciendo ¿Y este quién lo haya traído aquí? ¿No? Pues los mismos votos Que te han traído a ti ¿No? Pero no, no. ¿Recordáis que decían Que olíamos mal? O sea, o sea Recuerdo que Yo siempre lo cuento Que fui a Fui a Espejo Público A la semana siguiente Que Pilar Cernuda Y dijeron Pues me han dicho los diputados Que es que huelen mal Los de Podemos ¿No? Entonces intervino ahí Y le dije Quiero preguntar algo A lo que sea señor Monedero Y dije, antes que me pregunte Quiero decirle que hoy Me he duchado dos veces ¿No? O sea Una me parecía poco ¿No? O sea No quiero que se lleve usted Una mala imagen de nosotros ¿No? Son así O sea Si os dais cuenta Esto antes Se llamaba odio de clase ¿No? O sea Que en el fondo ahí Hay una cosmovisión del mundo Donde les pertenece a ellos Eso lo rompe el arte Eso de repente Gente ¿No? Gente que Que de repente Hace de los adjetivos Interpretaciones del mundo Que quebran La lógica del poder Eso es Neruda ¿No? O sea Que Neruda Sobrevive A día de hoy Precisamente por eso ¿No? Porque es una persona Que nos ha dado herramientas ¿No? Para romper ¿No? Esos marcos Donde parece que les pertenecían Las cosas A los que siempre han Han mandado Y en ese sentido Pues nada Aseguraros Porque estoy absolutamente Convencido De que De que en este mundo Que tenemos que ir Prefigurando Tenemos que estar muy atentos A los mensajes Que nos manda el arte ¿No? Creo que Creo que es muy importante Que no lo tomemos como verdad ¿No? Pero que sí que Asumamos que En un poema Como decía En un rap Podemos encontrar Líneas ¿No? De interpretación De cosas que A veces no tenemos La posibilidad de ensayar En la realidad Porque ensayar con la realidad social Si te sale mal Es mucho más doloroso Y por tanto yo creo que El arte ahora mismo Se convierte Como dijo el poeta Pues eso En un arma Cargada de futuro Gracias Bueno 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 Yo no soy Pablo Neruda Bueno Voy a intentar A ver que cuento yo Porque esta cosa De hacer películas De pronto te lleva A sitios muy raros Y a veces sitios No quiero estar Como aquí Pero te invitan a hablar Como si uno supiera de todo ¿No? Malamente sé lo que sé Y bastante trabajo Que me cuesta saber lo que sé ¿No? Y de lo que puedo comentar A vosotros Algo Es de mi visión Desde cineasta De alguien que se dedica Es artistilla Y que vive del cuento Intentar Más o menos Contar cuál es un poquito Mi visión del asunto ¿No? Y mi visión del asunto Lo puedo conectar Con muchas cosas Que ha dicho Juan Carlos Pero sobre todo Para Ya que estamos hablando Esto del espejo del poder El poder La comunicación Sociedad democrática La primera obviedad Que os puedo decir Es que De lo que no se habla No existe Y no se puede transformar En lo que no existe Eso se merece un aplauso ¿No? Bueno Voy a ir rápido Porque tenemos tiempo Con el tema de contar historias ¿No? Y me he tenido que traer Anotar esto Me lo he tenido que aprender Porque al lado de Juan Carlos Monodero Como no me sepa bien la lección Como coño voy a entretener al personal Entonces Y la otra obviedad Es que las historias Que nosotros nos contemos La cuentan otros Esa es la segunda obviedad Pero las historias Que nosotros contemos La historia que nosotros contamos Reinterpretan Y eso lo hablamos esta mañana El pasado Resignifican El presente Y construyen el futuro Y mi opinión es que Si queremos transformar El presente Tenemos que cambiar el futuro Pero el futuro no existe Ahí quedó la cosa Para que vayáis pensando Los soportes Los formatos Las maneras de grabar Todo eso que hoy en día se está hablando Todo eso está cambiando ¿Vale? La manera de exhibir La manera de exhibición La manera de proyección ¿Vale? Ahora ya el cine Casi es un arma en desuso Ahora las redes Ahora se ve los contenidos en móviles En el ordenador Cagando, meando Comiendo Incluso follando Te puedes ponerla un poquito Y puedes seguir la telenovela O lo que te dé la gana O el espejo No sé qué O un discurso de O a través del Facebook ¿No? Una emisión en directo Hoy Todo el mundo tiene Un arma de matar en la mano O en el bolsillo O en el bolso Que son los móviles ¿Vale? Y eso ha cambiado ¿No? Pero ¿Para qué sirve? Es lo que no ha cambiado Por lo menos a mi manera de ver Es decir ¿Para qué sirve? Pues sirve para contar historias Algo tan viejo Como la historia de la humanidad Sirve para contar historias ¿Y para qué sirve en contar historias? Para emocionar Para entretener Para hacer reír Y para mentir Y para manipular Y ahí donde está La gran cuestión de la cosa Es decir Quien tenga el poder Y el control De lo que se cuenta Ese tiene el control De lo que la gente piensa Y siente Y eso es lo importante Y eso Es que tengo aquí A mi gente de Lebrija Eso lo aprendí En el vídeo comunitario de Lebrija Cuando yo empezaba Con 20 años Porque todo lo que yo sé Sobre cine Lo aprendí en el vídeo comunitario de Lebrija Con mi camarita de vídeo Grabando Partidos de fútbol La Semana Santa Los plenos Y todo Ahí me di cuenta Cómo yo podía manipular En aquel momento Yo me convertí En el productor En el creador Y como los dueños del vídeo comunitario No se interesaban en lo que se emitía Me convertí de alguna forma En el dueño del emisor Si la gente en Lebrija Veía lo que yo quería que vieran Y eso me di cuenta después Cuando yo grababa Cuando uno graba Cuando uno filma Cuando uno coge el móvil Uno mete en un cuadradito la vida La vida que uno quiere que los otros vean O la vida que uno quiere verse a sí mismo Con los selfies Por ejemplo O cuando uno graba Al niño Yo tengo mi móvil lleno de mi hija De 14 meses Que es un bombón Y me paso todo el día detrás de ella grabándola Porque es lo más importante En mi vida ahora mismo Y es lo más maravilloso que hay Y eso lo hacemos nosotros Yo lo aprendí en el vídeo comunitario de mi pueblo Grabando Y también me di cuenta Grabando en mi pueblo En el vídeo comunitario Que quien generaba la noticia Era el que salía en las noticias Y quien generaba las noticias en Lebrija En aquella época Don Antonio Torre Que era el alcarde Es decir Que sabía perfectamente Cómo utilizar los medios locales Porque él fue el octavo El gran don Antonio Torre Del PT ¿Os acordáis? Los de atrás El Partido de Trabajo de España Las Venguardias Rojas Sin Lebrija En fin Gran pueblo de gran movimiento obrero Que se quedó en el pasado hace tiempo ya Entonces Ahí me di cuenta De todo eso que os estoy contando Bueno, me di cuenta ahora Que lo reflexioné precisamente Que lo he ido reflexionando con el tiempo Y aprendí a mirar la vida A captar la vida con ese cuadradito Y el poder que yo tenía Porque lo que la gente en mi pueblo Veía es lo que yo quería que viese Y ese es un arma muy potente Entonces Sigo diciendo Que un poco contar las historias Y contar las historias a través del cine Es una manera de resignificar la vida Es una manera de entender el presente Insisto, es una manera de cambiar el futuro Y eso lo veis, ¿no? Eso lo veis con el cine americano El cine americano ha inventado todo Ha reinterpretado toda la historia de la humanidad ¿Sabemos cómo son los romanos? Por Gladiator ¿Sabemos cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Por Sabá, Sudá o Ryan ¿Sabemos más de la cultura americana Que de la de nuestros vecinos marroquíes O los portugueses, franceses y tal? Y ellos han inventado todo Porque ellos supieron desde el primer momento El valor y la importancia que tenía el cine Y no solo eso Ya sabéis, todo el tema de la casa de bruja Cómo controlaron desde el primer momento Que el contenido del cine Fuera lo que a ellos les interesaba No solo lo ideológico Lo ético, lo moral Y el consumo Lo que teníamos que consumir es lo que ellos te vendían Y lo que te siguen vendiendo Por eso es tan fuerte el tema del marketing Y del merchandising Alrededor de una película, por ejemplo ¿Quién no tiene algo de la estrella de las galaxias en su casa? Algún muñequito, alguna cosita o tal O cómo vendían ropa en la época de cualquier película Y eso ellos lo supieron y lo controlaron muy bien Lo que decía antes Es ir con respecto al tema audiovisual y el cine En su momento Es que es una máquina La máquina más perfecta que el hombre ha inventado Para viajar en el tiempo Es decir, nosotros podemos viajar a otros países, a otros lugares Pero viajar en el tiempo El cine, es decir, la literatura por supuesto El teatro, todas las artes son también viajes en el tiempo Pero de todas las más perfectas del cine Porque es la que te hace sentir más realidad Y ya no solo porque se haga cine en 3D No es eso Sino la capacidad de hipnotizarnos Y la capacidad de transportarnos Y sobre todo porque los ves ¿No? Allí venían el AVE viendo una película de esta De dos viajeros que se despiertan en una nave espacial Que iba hace no sé cuántos años No me acuerdo cómo se llama Con la actriz esta famosa, magnífica A mí me encanta ella Y cuenta la historia de una nave espacial que va a viajar Ciento y pico de años Y ellos se despiertan antes Entonces, claro, quiere decir Que cuando llegue la nave ellos ya habrán muerto Porque serían viejos, ¿no? Y en ese viaje todos están tumbiéndome, no ellos dos, ¿no? Y entonces es muy interesante Cómo te van interpretando Y van creando un imaginario En la gente De lo que va a venir Y de lo que es y de lo que puede ser, ¿no? Y de, por supuesto, de lo que ellos ya van construyendo De lo que va a ser nuestra sociedad, ¿no? Contar historias también, por supuesto Esto significa transmitir valores Transmitir una ética Transmitir unos sentimientos Es decir, transmitir una forma En definitiva De sentir y ver la vida, ¿no? Y eso es algo que a mí sí me importa mucho Porque la manera de sentir y de hacer y de ser Pues obviamente no somos iguales nosotros que otros De otros mundos, de otras latitudes, de otras... Y, claro, en este momento Donde estamos sumergidos en el tema de la globalización Por supuesto, todo este tipo de cosas Cada vez son más determinantes Y cada vez nos parecemos más Y viajamos y nos parecemos más Ya no somos tan diferentes Pero eso hasta cierto punto no es malo Lo terrible Es que nosotros dejamos de perder nuestras esencias Dejamos de ser lo que somos Para empezar a ser un estándar Un igual De un pensamiento único De un sentimiento único De un gusto único Y, por lo tanto, de una manera de consumir Y de aborregarnos Y de dejarnos llevar como el resto, ¿no? Y ese sí es un problema, ¿no? Siento, luego soy, ¿no? Siento, luego soy Pero ¿qué soy? Soy lo que veo Y lo que oigo Mejor dicho Soy la metabolización Es decir ¿Cómo digiero lo que he visto? Lo que veo Lo que he oído Lo que oigo La manera en que vamos metabolizando Toda esta cantidad de información En el fondo nos va haciendo Y nos va llevando a una manera De sentir la vida Y una manera de actuar En definitiva Que es lo importante Una manera de accionar Es decir, de tomar decisiones Y ahí donde está lo importante Qué decisiones tomamos como pueblo Como ciudadano, como gente Ahí donde se nos ve Y ahí donde nos delata Qué somos En realidad, ¿no? Y claro Toda esa modificación Viene en gran parte Por estas cosas que yo pienso Que es lo que vemos Lo que oímos Pero sobre todo Cómo metabolizamos Cómo digerimos Toda esa cantidad de información Que nos llega día a día Y toda esa cantidad de información Que hay Y ahí a veces Confieso Yo Por lo menos yo personalmente Me siento muy perdido A veces uno dice A ver qué ha dicho quién Cómo le ha dicho K Voy a compararlo con qué O termino preguntando A un amigo Que de verdad Me fío de su criterio Colegas, ¿qué cojones está pasando? Porque no me estoy enterando de nada Porque las informaciones Los moviendo y tal Entonces a veces a uno Le falta esa referencia O le faltan eso Y claro Ahí entramos En un problema Que comentaré un poco al final Voy terminando, ¿eh? A los que se están quedando dormidos No preocuparme, ya termino Que se tiene que ir al concierto Es verdad El cine Puede ser un arma de transformación El arte, la cultura Hoy en día Pues va a ser que no El cine Ya no es un arma Para transformar nada En general la cultura En general Tengo pocas esperanzas hoy en día Y no me voy a poner pesimista No lo soy Para nada Si no seré pesimista No estaría aquí Estaría posiblemente En otro sitio Es decir Y ahí Si es importante Nosotros como ciudadanos Y obviamente Los que tienen Responsabilidad política Tenemos que darnos cuenta Que aquí El gran control De todo Sigue siendo hoy en día La televisión Obviamente Y los medios de comunicación Pero la televisión Es decir Todo el gran esfuerzo Que muchísimas veces Padres Hacen Por Intentar Darle una educación Medianamente decente A sus hijos Se puede destrozar Con X horas De televisión Y gran parte De lo que nos pasa Nos la destruye X horas de televisión Si la televisión Tiene un gran poder Es fundamental Para poder cambiar algo Si queremos cambiar algo Necesitamos La televisión Necesitamos El control La televisión Obviamente Otros medios Pero fundamentalmente La televisión Y vuelvo Y vuelvo Para terminar Un poco Con lo que os decía antes Lo que no existe De lo que no se habla No existe Y claro Quien marca la agenda De lo que se habla Hoy en día Y lo que no se habla Hoy en día Pues obviamente Siguen siendo Todos esos grandes medios Que tienen el control Y claro Obviamente pensamos Las redes también Sí efectivamente Quizás las redes Que es un espacio De difusión Un espacio más libre Puede Usándolas todos Podemos cambiar algo Eso está claro Y podemos modificar La agenda Eso sí me parece interesante De algo que es un fenómeno Que bueno Que es relativamente nuevo Y que estamos aprendiendo A manejarlo Pero quizás por ahí Donde podamos Los ciudadanos Actuar E intervenir un poco Pero Si Desde Ahora que ha habido Este cambio Con Televisión Española Que no sé si lo habéis oído Gracias a todo el esfuerzo De Que la gente Podemos Y bueno Y el pacto Que se han hecho Recuperar Los pocos Que podemos recuperar Desde lo público Que es la televisión pública Pero obviamente Obviamente Los grandes Monopolios Y los grandes Dueños De los medios De comunicación Son los que tienen Gran control De lo que nos pasa Mejor dicho De la agenda De lo que nos pasa Es decir De los temas Que nos pasa Y por lo tanto De las cosas Que existen Que es lo que ellos Decida que existen Y lo demás No existe Y ese es un gran problema Es verdad que el arte Como decía antes Juan Carlos Puede ser lo que puede ayudar A encontrar Un poco de luz Puede ayudar A encontrar caminos Puede vislumbrar Un futuro Puede intentar ayudar A cambiar ese futuro Para transformar Este presente Y puede ser algo Pero hay un gran problema Con la cultura En este país Es que nosotros Vosotros Nos lo creéis Nosotros hablamos De que hay que empoderarnos Hablamos de que Hay que empoderar Al ciudadano Claro que sí Lo hemos descubierto La crisis Nos ha descubierto Lo insignificante Que éramos Para el sistema Éramos solo Las herramientas Necesarias Cuando había que trabajar Y cuando había que consumir Solo valíamos Como consumidores Como trabajadores Pero nosotros Habíamos dejado De ser ciudadanos Personas Para ser objetos Del deseo De un sistema Que nos utiliza Cuando le da la gana Y nos desprecia Y nos tira Cuando le da la gana Eso nos ha demostrado La crisis Nos la ha puesto De una manera evidente Lo que todo el mundo sabía Por otro lado No era nada nuevo Eso lo sabíamos todos Pero nos lo presentó De una manera muy clara Y muy evidente ¿No? Y nos mostró A servicio De quien estaba El poder financiero A servicio De quien Estaban los políticos Y todos los errores Que habíamos cometido Como país Se evidenciaron Con las crisis Ideológicas Crisis políticas Crisis de partidos Etcétera Etcétera Lo que Con el tema Del empoderamiento De la cultura Si estábamos hablando Del empoderamiento De los ciudadanos Claro Fue lo primero Que reivindicamos todos Fue cuando todo el mundo Empezó a decir Vosotros no nos representáis Y empezamos a darnos cuenta Que teníamos que representar Nosotros mismos Y teníamos que Coger el poder Los ciudadanos Salir a la calle Y entonces Volver a tomar Los ayuntamientos Volver a tomar Las instituciones Volver a tomar La política Y el control Porque habíamos perdido Toda la soberanía Y obviamente Hace tiempo Que la habíamos perdido Y la hemos perdido Porque la soberanía Económica y política Ya no está Ni siquiera en nuestro país Está ya Repartida En ese gran poder En la nube Y de los grandes Consejos de Administración Que son los que Al final Determina y decide Cambian Pero digo Que nosotros Estamos haciendo Un esfuerzo Por empoderarnos Empoderar ciudadanos Pero ahora mismo Lo que necesitamos también Es empoderar Nuestros medios O nuevos medios Alternativos de comunicación Y tenemos que volver A empoderar la cultura Os voy a contar un ejemplo Significativo Y ya termino con esto Hace cuatro o cinco años Con plena crisis Obviamente En la Junta de Andalucía Había una serie De subvenciones Para hacer cine Y habíamos un montón De gente esperando Que liberaran ese dinero Para poder ser películas Y había un montón De productoras Que estaban esperando Subvenciones Que estaban con serias Pero no llegaban Y claro Estamos en pleno Follón de crisis Y entonces nos reuníamos Con el consejero De cultura Hablamos con los medios Por favor Pues no olvidaros Del cine Y etc Y tuvimos reuniones Y nos decían El consejero de cultura Sí Sí, no te preocupes Sí, lo vamos a hacer No sé qué En el próximo consejo Tal cual, cual, cual Y entonces un amigo Que tiene un amigo En un puesto alto Dentro de la Junta de Andalucía Y no político Sino más bien administrativo Pero Me decía Mira, todo lo que están diciendo Es mentira No lo van a hacer ¿Y sabéis por qué ¿Y sabéis por qué no lo van a hacer? Porque cuando se reúnen En un consejo de ministro Perdón De consejero Cuando se reúnen En el próximo El próximo consejo De consejero O de como coño se llame Y decidan Las prioridades Y en qué van a repartir El dinero que tiene A los últimos Que le van a dar dinero Es a la gente de la cultura ¿Y por qué? Dice Porque si le damos Dinero a la gente de la cultura La gente se pone en contra La gente piensa Que la gente de la cultura Bueno, ya no son los que Son subvencionados Que huyen de Esa historia Sino porque La gente en la calle Ve más Es decir Se ha hecho Está el nivel de campaña Contra la gente de la cultura Desde hace ya años Sobre todo Obviamente Desde el tema Del no contra la guerra Etcétera Pero A nivel De pueblo Pasaba eso Y nos decían No, os van a dar Dicen que sí Pero después no os van a dar Van a repartir miseria Es decir A la gente de la cultura Porque a la gente de la cultura Es como No da votos Da votos Obviamente Da dinero a las escuelas Obviamente que sí Yo creo Que el cine No es prioritario Ni es urgente Pero es necesario Si hay que darle dinero A otras A educación Sanidad Por supuesto Porque yo creo Que el cine No es urgente Ni es necesario Perdón Ni es prioritario Pero sí La cultura Es muy necesaria Y ese es el tema El tema es que Tenemos que empoderar A la cultura Y tenemos que empoderar A los medios Comunicaciones Alternativos El otro día Se quejaba Señor Roura Llama Con el tema De público Porque No se quejaba Había un lamento Y el lamento ¿Cuál era? Dice Es que la gente No nos apoyó Con suscripciones Cuando hay medios Alternativos Medios alternativos De comunicación No No nos suscribimos No lo apoyamos Y se caen Porque obviamente Todos vivimos Y necesitamos dinero Es decir Tanto el cine La gente que trabaja En la cultura Pues es una industria No son cuatro Niñato Niñata Inventándose el tema ¿No? ¿Me entendéis un poco? No sé si me explico Eso es importante Hacerlo también Porque esos medios Y esa cultura Es la única Que puede intentar Ayudar A dar un poco de luz Ser un poco de referencia Y ser algo Que pueda seleccionar Y pueda ayudarnos A entender Este presente Conocer Cuál es nuestro pasado Fijaros todo el tema De la revisión De la memoria histórica Y si entendemos Ese pasado Y si Resignifica Nuestro presente Yo creo que entonces Podemos transformar El futuro Que es lo que hay que conseguir Muchísimas gracias Querido público Me he puesto muy serio Perdonad Pero me ponga la ley Yo le pongo Bueno Pues nada Que disfrutéis Recordad lo que nos planteaba Lo que discutíamos esta mañana Como en el Castells Vivimos en una sociedad neoliberal Que es un sentido común Recordad que La fuerza de la sociedad neoliberal Es que Promete Cualquier deseo Cualquier deseo Convertirlo en un derecho Siempre y cuando Se convierta en una mercancía ¿Quieres ser padre Aunque no puedas? Tienes derecho Siempre y cuando Te compres Por ejemplo Un vientre O lo alquiles Cualquier deseo Lo convierten Ya digo En un derecho Siempre y cuando Se mercantilice La vida Y la única solución Es poner Al lado de esa utopía Una utopía más fuerte Y esa utopía más fuerte Creo que la vamos a comprender mejor A través de las emociones Así que Que os emocionéis con la película Gracias